Brillante, fácil de manejar, espectacular. Así queda tu cabello con Sonsil. Y así es el modelo importado que Sonsil te regala. Muy fácil. Envía cuatro cojines vacíos o una etiqueta de tu Sonsil preferido con tus datos personales al apartado aéreo 6190 de Bogotá. Participarás en el sorteo de un Nissan Sentra 93 y cientos de secadores y cepillos eléctricos. Te los regala Sonsil.